hola hola mis amigos buenas tardes yo soy Luis Antonio Martínez y este es un nuevo vídeo para tu canal hidroponía, acuaponía, peces y más. En esta ocasión estoy haciendo un vídeo dedicado específicamente a cómo vamos a eliminar plagas o prevenir plagas en nuestras orquídeas, cómo vamos a prevenir la bortritis en las flores, cómo vamos a hacer que nuestras plantas estén resplandecientes ya que no van a tener ni pulgón, ni mosca blanca, ni chupadores, ni ningún tipo de hongos ya que el hidróxido de potasio que es el elemento activo que contiene el jabón potásico que nosotros mismos hemos preparado elimina todo este tipo de bichos, bacterias y hongos que les he mencionado ya que el hidróxido de potasio cambia completamente el ph del sustrato e inclusive de cualquier de la hoja en ese momento funciona al contacto, esto deja de funcionar rápidamente así que no se preocupen no van a generarle ningún daño a la planta, yo vengo utilizando durante mucho tiempo este producto en todo tipo de plantas e inclusive al ser un producto natural que nosotros mismos hemos hecho no genera ningún problema, no genera ningún daño a las plantas aún cuando el sol esté fuerte, eso yo mismo lo he podido comprobar ya que esto es lo mismo que utilizo en la hidroponía del tomate con excelentes resultados. En la parte superior les voy a dejar el enlace para que puedan ver el vídeo donde nosotros mismos estábamos obteniendo a través de quemar leña la ceniza con la que sacamos la lejilla, esa lejilla no es más que el hidróxido de potasio la cual en el siguiente vídeo que les voy a dejar un link también la transformamos en jabón potásico por medio de el uso de un proceso que se llama saponificación en el cual utilizamos un aceite, aceite vegetal, aceite de cocina y en ese mismo depositamos un litro de ceniza de la cual habíamos obtenido y mediante ese proceso a través de calentar esos dos elementos se va haciendo el jabón potásico por medio de ese bonito proceso que se conoce como saponificación así que mis estimados amigos si quieren aprender este bonito proceso para hacer el jabón potásico suscríbase al canal active la campanita de notificaciones regálame un valiosísimo like y verá cómo sus orquídeas van a comenzar a mejorar a través de el utilizar este tipo de materiales este tipo de preparados que uno mismo puede hacer en su casa en la barrita de jabón potásico anda por alrededor de 8 o 10 dólares páguelo porque la verdad es que el proceso de hacer el jabón potásico no es sencillo requiere mucho tiempo hay mucho gasto de combustible en este caso yo lo hice en una cocina gas pero también se puede hacer en una cocina a base de leña de esa manera pues el gasto va a ser menor pero requerirá mucho tiempo y si usted no cuenta con el tiempo ni la paciencia para hacerlo pues lo invito a que pague la cantidad que le pide cualquier cualquier persona que lo haya elaborado por usted miren esto lo aplicamos así como lo estamos haciendo uniformemente en todo el sistema vegetativo en flores previene la abortritis previene la aparición de hongas de hongos previene la aparición de mosca blanca de arañas rojas de cochinilla esa que vive en el sustrato de esta manera ustedes van a tener unas orquídeas con mejor follaje con mejor sistema radicular con un sistema vegetativo muy fuerte sano y robusto van a tener muchos cakes ya que inclusive lo que estamos aplicando recuerden que es hidróxido de potasio procesado y eso contiene todos los macro y micro elementos que en algún momento formaron el árbol del cual se obtuvo la leña de ahí es que la importancia que la leña debe ser limpia que no debe utilizarse leña que tenga algún químico como en ocasiones que se utiliza gas o algún tipo de aceite para hacer la combustión inicial de eso dependerá que nosotros tengamos un hidróxido de potasio muy fuerte en mi caso fíjense que en un vídeo por ahí les estaba mostrando sólo que en esa ocasión se lo hice en hidroponía los excelentes resultados esto elimina al contacto gusanos de mariposa elimina hormigas elimina pulgones yo los he podido ver como en cuestión de minutos esas plagas quedan completamente inofensiva ya para el cultivo les invito que lo puedan hacer esto es mucho mejor que aplicar detergente en polvo disuelto en agua ya que el detergente es un jabón sódico y el sodio como ustedes saben hace mal a las plantas a cualquier tipo de plantas sean hortalizas sean orquídeas sean plantas ornamentales a diferencia del jabón que nosotros hemos hecho que es a base de potasio es un jabón potásico y el potasio ustedes saben que es necesario en los procesos químicos en los procesos biológicos de la planta para la generación de flores frutos y sus sistemas como lo son las sus sistemas vegetativos sus sistemas radiculares aquí vamos a aplicar en esta parte en esta flor de cera aquí van a ver cómo está el pulgón este pulgón en cuestión de minutos queda completamente inactivo se queda eliminado en el proceso es muy fácil es muy rápido de hacerlo al final de este vídeo yo le voy a mostrar cómo es la presentación del jabón potásico que nosotros hemos hecho y cómo lo diluyó en en el agua para poderlo aplicar como les decía este elemento ustedes lo pueden aplicar en cualquier hora del día no necesariamente al al oscurecer o al amanecer como en el caso de otros productos que si lo echan en horas calientes queman las plantas este al contrario aplicarlo en horas de mucho más calor hace que el resultado en las plagas sea más efectivo más rápido ya que los animalitos a las horas calientes transpiran y consumen más oxígeno miren acá ya básicamente esa plaga está eliminada está erradicada lo elimina rápido lo elimina el contacto sin dañar las los órganos de la planta eso es muy benéfico ustedes verán resultados ya que no van a tener plagas y también verán cómo la salud de sus plantas se incrementa producto de lo que estamos utilizando ahora quiero mostrarles cómo diluyó rápidamente el jabón potásico en el agua que estamos utilizando vean ese cafecito que está por acá no es alguna algún atún si está en una lata de atún sin embargo en esta ocasión no es atún no es más que el jabón potásico que nosotros hemos hecho tiene esa presentación oscurita como cafecita como dulce de panela lo que vamos a hacer es aplicar en esta ocasión la botella que nosotros utilizamos para rociar nuestras plantas es de cinco litros entonces lo que vamos a hacer es esparcirlo vamos a aplicar cinco litros de agua en este en esta cubeta que tengo ya para ese propósito y vamos a diluir en esta agua dos cucharadas de este producto esos son suficientes lo vamos a aplicar de manera correctiva cada dos días si es que ya tenemos la planta porque en la primera vamos a eliminar a los padres en la segunda vamos a eliminar a los huevecillos que van a haber nacido y luego nos vamos a quedar aplicándolo de manera correcta de manera preventiva una vez a la semana y eso va a ser más que suficiente para tener nuestras plantas libres de plagas libres de cualquier elemento de esos que ya hemos mencionado que llegan a alimentarse de la savia de nuestras plantas o llegan a restarle oa disminuir la vida de nuestras flores miren para diluirlo de esa manera he visto que hay algunos autores que lo que hacen es calentarlo he visto que otros lo dejan desde un día antes pero hay que ser sinceros uno nunca tiene tiempo para dejarlo desde un día antes así que toca prepararlo sobre la marcha miren acá con la mano vamos a destruir las pequeñas partes de lo que fuimos agarrando como como si se tratara de un pedazo de masa tal cual yo lo estoy haciendo acá eso se hace muy rápido a mí no me demoro más que el mismo tiempo en que estaba haciendo la filmación es decir en unos 34 minutos estaba completamente diluido lo cual es magnífico lo cual es excelente ya que de esta manera nosotros vamos a ahorrar tiempo en mi caso yo en esta ocasión lo estaba haciendo en la mañana alrededor de las 7 de la mañana pero como les digo no hay una hora específica en la cual ustedes tengan que hacerlo como el uso de otros productos nunca he tenido una sola planta que se dañe o se queme por utilizar este producto aún sea plantas ornamentales aún sean plantas de hortalizas como la lechuga que tiene una hoja muy frágil y lo bueno que no requiere un tiempo de desintoxicación ya que este producto no es sistemático no va a dañar nunca la planta vean es inclusive quita la grasa de la mano es como es como cualquier tipo de jabón nada más que la diferencia es que nosotros lo hemos hecho a base de productos naturales de esa manera podrán ahorrar algún dinero y podrán cuidar sus orquídeas de la mejor manera tal cual yo lo hago vean cuando ya tengamos esa agua espumosa vamos a utilizar un colador como el que yo estoy mostrándoles acá y vamos a ir de esta agua lechosa vamos a ir colocándola en nuestra bomba de aspersión para irlo a dosificar como vimos en la primera parte del vídeo lo estamos incluyendo acá para que ustedes vean cómo se diluye ya que si comienzo con esta parte a muchos les parece muy aburrido o ya no llegan hasta acá así que si usted llegó hasta aquí tiene completo el secreto por favor hágamelo saber y dígame Luis vi todo tu vídeo y muchísimas gracias de esa manera me están apoyando bastante ya que el algoritmo de youtube reconoce cuando las vistas son de un segundo o cuando ven completamente el vídeo y eso me dará a demostrar a mí que los vídeos están causando el resultado que uno espera y me motivará a seguir haciendo material y contenido como este básicamente el objetivo de estos vídeos es democratizar el conocimiento porque ya saben que todo debería ser público no debería ser nada un secreto ya si usted no lo hace es porque no tiene tiempo y tiene el dinero y la disposición de ayudar a otras personas que como yo han hecho este jabón potásico para medio de subsistencia mis estimados amigos básicamente sería eso todo lo que tenía que mostrarles en esta ocasión cómo cuidar las orquídeas a través del uso del jabón potásico un excelente aliado en el cultivo de orquídeas y otras hortalizas así que ahora me dispongo a hacer el riego como vieron en la primera parte que estén muy bien amigos sería entonces hasta la próxima saludos